Jerusalén Celeste Tu fábrica es divina Son vivos tus sillares Y de ángeles millares Te ciñen en redor Ciudad del Rey Eterno De perlas son sus puertas Continuamente abiertas Al mísero mortal En tu recinto moral Los que por fe se elevan El sello Augusto lleva Del verbo celestial Música Felices moradores En ti perene canto Profieren al Dios Santo Que de ellos sea piador Honor y gloria Entonan Al ínclito Cordero Que amante En el madero Por ellos Se inmoló Música Al mismo Cristo Amamos Al mismo Dios Servimos Los que por fe Vivimos Anseando a ti volar Música Muy pronto Gozaremos Pasando Tus umbrales Las dichas Eternales Desus Tirado low Música B Música Gracias.